A ver, yo lo que pone en el título, yo no me lo creo, o sea, empiezo así, yo no me lo creo, pero es algo tan bonito, es un rumor tan bonito, bueno no es rumor, vale, ahora os explico bien, pero es algo tan bonito y que me gustaría tanto que pasara que lo pienso comentar, vale, porque a lo mejor si lo comento pues hay más posibilidades de que salga real, pero yo no me lo creo, no creo que esto vaya a suceder, me parece complicadísimo, pero si sucede estaré muy contento, así que con este vídeo el objetivo, mi objetivo es forzar que pueda suceder Mi objetivo es empujar al destino, empujar al universo, a que esta cosa tan bonita pueda suceder, ¿qué hace esa cosa tan bonita de la que me vienes a hablar? Lo pone en el título tío, o sea, léelo, que yo entiendo que escuchar a alguien que te cuente las cosas es muchísimo mejor y más divertido que leértelas, pero hombre, esa era una frase y no muy larga la que está en el título Te explico, Hockenheim, 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 el circuito mítico que iba a decir estaría de vuelta en Fórmula 1, pero no le ha dado tiempo a irse porque el año pasado tuvimos carreras ahí Hockenheim ha confirmado que está en conversaciones con la Fórmula 1 para albergar una carrera en 2020 ante la complicada situación por el Super Smash Virus Ultimate Ay, pero yo no pillo esa referencia porque ya me hace el Super Smash Virus Ultimate a lo que no es el Super Smash Virus Ultimate Ah, pues mira todos los vídeos y no os perdéis, el lore no es mi culpa, es mi forma de llamar a la pandemia, ¿vale? para que no me desmoneticen los vídeos Yo de esto, ¿vale? Yo de esto no me creería nada si no fuera porque lo he leído en Motorsport, que dentro lo que cabe es una web que pocas veces se inventa cosas Y porque ha confirmado el propio circuito, Hockenheim, ¿vale? No es un rumor, no es un quizá este circuito podría, no, no, no Lo ha dicho Hockenheim, ¿vale? Hockenheim no se va a inventar esto, o sea, el señor director del circuito de Hockenheim Francis Hockenheim no se va a inventar esto, ¿vale? Porque caería mucho la reputación tanto de Hockenheim como de Francisco Y nadie quiere eso, así que yo me lo creo, o sea, yo me creo que haya estos contactos, evidentemente me los ha dicho, o sea, no es que me los crea, es que son reales Es decir, los contactos, ¿vale? Es que me explico, me explico muy bien, los contactos entre Hockenheim y la Fórmula 1 son reales ¿Que haya una carrera en Hockenheim esta temporada 2020? No, ¿vale? No, eso por ahora es un rumor, eso por ahora es lo que se está negociando y lo que se está intentando conseguir Yo os explico, ¿vale? El Gran Premio de Alemania no estaba en el plan inicial, o sea, si alguien estaba despistado este año no iba a haber Gran Premio de Alemania Entonces, como el Super Smash Virus Ultimate ha obligado a cancelar algunas pruebas, como por ejemplo la de Francia, ¿vale? Eh, digamos que Alemania se ha ofrecido, el circuito de Hockenheim se ha ofrecido a ocupar esos lugares, ¿vale? O sea, a ocupar el lugar de las carreras ya canceladas, que recordemos son, que recordemos son Mónaco y Francia en territorio europeo, ¿vale? Porque como esto iría por giras de continentes, eh, teníamos que contar con ellas, no contar con Australia, ¿vale? O sea, el circuito de Alemania no podría entrar por el de Australia, me refiero, y entraría por el de Mónaco o por el de Francia Entonces, ha dicho el CEO de Hockenheim, que no se llama, vaya, no se llama Francisco Hockenheim, que decepción Me había leído ya el artículo y me acordaba que no se llamaba así, pero es que el nombre ni se parece, en fin Jorn Teske, que sinceramente es un nombre peor, ha dicho que puedo confirmar que estamos en conversaciones Estuvimos y estamos en contacto con nuestros colegas de la F1 desde hace algún tiempo Después de muchos años de relación es bastante normal preguntar al otro cómo está actualmente A ver, esta frase, esta frase quita muchas esperanzas, o sea, es como, si nos hemos llamado para ver qué tal O sea, he llamado a los amigos que tengo en la Fórmula 1, a Juan el de Mantenimiento y a Anthony, que se encarga ahora del tema web Para ver qué tal les va, o sea, no parece que haya traído conversaciones para traer de vuelta a la carrera Sino simplemente de qué tal os va la vida, ¿no? Pero no me lo creo, porque si no nacen esto, de hecho, la siguiente frase ya te vuelve a dar esperanzas Y dice, estamos en conversaciones respecto a estos temas, ¿vale? O sea, a los temas de hacer carreras Y también hemos hablado de las incertidumbres del calendario de la F1 O sea, es decir, existe la posibilidad, se está contemplando la posibilidad Pero los problemas que vienen son de antes del Super Smash Virus Ultimate Porque Hockenheim siempre ha dicho, ¿vale? Siempre ha dicho que la razón por la cual no es un evento fijo en el calendario de todos los años Es por temas económicos, ¿vale? No puede afrontar el canon porque por alguna razón, que no termino de entender En Alemania no termina de tirar mucho la Fórmula 1, ¿vale? Ni con Mercedes arrasando, ni con Betten en Ferrari, ni nada No, no termina de serle rentable económicamente al circuito de juego que se ve ni a Norburg Green en su día A hacer grandes premios de Fórmula 1 No sé si es que les piden mucho canon, no sé el qué No sé si es que tienen menos subvención de lo que sea Pero por alguna razón en Alemania no termina de ser fácil financiar económicamente un gran premio Y eso ya estaba antes del Super Smash Virus Ultimate Entonces, es decir, John Tess que dice que siempre hemos dicho que solo podemos acoger la F1 con la condición de que no suponga un riesgo económico incalculable para nosotros O sea, que es un riesgo económico lo dan por hecho, lo que lo quiere decir es que sea incalculable O sea, fue nuestra premisa principal en los últimos años, siempre nos atuimos a ello y logramos alcanzar acuerdos que cumplieran con él Es decir, que siempre han podido ajustarlo Este año, y las razones por las que creo que cabría la posibilidad de que este gran premio se hiciera realidad Es porque con la crisis del Super Smash Virus Ultimate Podrían presionar para pagar un canon inferior, ¿vale? Porque la Fórmula 1 sí necesita hacer más carreras Y si es un país como en Alemania, que en principio ahí está afectando menos todo esto Pues oye, mejor, ¿no? Cuantas más carreras puedan hacer este año, menor es la pérdida económica Son más o menos los cálculos que han echado Entonces, esa es la razón por la que creo que Hawkeye podría entrar en el calendario perfectamente por Francia, ¿vale? No porque solamente lo quiera yo y lo desee muy fuerte, que sí, que también es un factor importante Sino porque ese problema económico, que es el que este año ha dejado a Alemania fuera A Hawkeye fuera Se cae, se cae por su propio peso Porque la Fórmula 1, con tal de poder tener más carreras No me extrañaría que le bajara el canon a Alemania Bueno, probablemente le baje el canon a todos los circuitos para que no se vayan la temporada que viene Pero entonces, Alemania podría entrar Eso sí, el problema que veo, el problema que veo es de organización Aunque sería puerta cerrada El problema que veo es que si haces el Gran Premio a Alemania Si haces este Gran Premio a Hockenheim Tendría que ser la segunda carrera de la temporada, quizás Justo después de Austria, ¿no? Para seguir compaginando el tema de continentes y carreras y tal Eso es lo que veo más complicado, ¿no? Que de repente, en dos meses, puedan organizar un Gran Premio En dos meses o tres, ¿vale? Tengo un mosquito por aquí molestando y no ayuda al vídeo Eso es lo que yo veo realmente complicado, ¿no? La logística y la posibilidad de llevar esto a cabo, ¿no? Que en una misma temporada que en principio ya habría empezado Se pueda incluir un nuevo Gran Premio es algo complicado, ¿no? Dice, hablamos sobre si algo sería posible Sobre cómo se haría y intercambiamos algunas ideas puntuales Pero no hablamos sobre fechas, condiciones, contratos Ya te digo yo que las fechas, las fechas Con esta nueva lógica que ha sacado la Fórmula 1 en su plan ¿Pero qué plan es ese? Yo no me he enterado Pues es el vídeo anterior, es que hay que verlos todos Es que yo no os puedo estar recordando esto cada poco tiempo Han dicho que no han hablado sobre fechas, condiciones, contratos Lo cual sería estrictamente necesario para poder valorar seriamente algo así Yo ya os digo, ¿vale? Que si se hiciera este Gran Premio de Alemania Que es complicado, ¿vale? Es complicado Pero existen esas posibilidades, por lo que decíamos Porque les pueden bajar el canon y tal Si sucede, tendría que ser la segunda o tercera carrera del año O sea, no se puede salir de Europa y luego volver a apostar Para el Gran Premio de Alemania Eso no tendría sentido, ¿vale? Y luego está el tema de los grandes premios a puerta cerrada Que si alguien estaba un poco despistado Y dice, ¡ay, qué bien, lo voy a pasar cuando vaya yo Al Gran Premio de Hockey Y no saques entradas, no te preocupes, no vas a ir, ¿vale? Salvo que seas periodista, prensa especializada, piloto, ingeniero o algo de esto Será puerta cerrada, seguro, ¿vale? Como prácticamente todas las citas europeas Y como imagino que cualquier carrera que se va a celebrar este año No me parecería rarísimo que hubiera alguna carrera con público O sea, rarísimo y peligroso Así que no creo que lo hagan Para Teske, el hombre este de Hockenheim Dice que estaría contento Tener una carrera sin aficionados Que les da igual O sea que no ven un problema muy grande en ese tema Se ve que, yo creo que si llenaban Hockenheim, yo recuerdo Creo que las imágenes que tengo en mi cabeza son de Hockenheim Igual no, ¿vale? Pero yo creo que tengo esa imagen en la cabeza Puede que no Dice que si podemos asegurar lo que exigen las autoridades Y el aspecto económico tiene sentido para nosotros Entonces Hockenheim no descartaría Celebrar una carrera a puerta cerrada ¿Vale? No hablan de dobles grandes premios Aquí no se comenta esa posibilidad Seguramente exista también Dice también que sin embargo todavía tenemos que empezar esas conversaciones O sea, quiero decir Este rumor, ¿vale? Que esto es un rumor, no lo olvidéis Esto es un rumor Esto no es real Por ahora No se ha empezado ni a hablar bien O sea, quiero decir Está en la conversación Hockenheim ha dicho que Oye, si nos necesitáis Si necesitáis hacer una carrera más Aquí estamos nosotros Si nos bajáis el canon Básicamente La clave de lo que ha dicho Hockenheim es Si nos bajáis el canon Y nos ponéis un canon razonable Nos ofrecemos Ocupar el hueco que os acaba de dejar Francia o Mónaco ¿Vale? Dentro del calendario europeo Eso es lo que ha hecho Hockenheim ¿Vale? Y como se tiene en contacto con la Fórmula 1 Porque Hockenheim ya albergó carreras El año pasado ¿Vale? O sea No es que fuera un circuito hace 15 años Que hubiera que reformar No, o sea Es un circuito que está hecho Para recoger Para albergar un gran premio de Fórmula 1 Pues la posibilidad es mayor ¿Vale? La posibilidad es mayor Porque al final es Situación de necesidad De la Fórmula 1 De poder tener más carreras ¿Vale? Porque cuantas más carreras Menor El golpe económico que se viene En principio Según lo que han estudiado Y para Hockenheim Pues oye Al final es traer un gran premio de Fórmula 1 Traer un evento Que imagino Que le sale rentable económicamente A un sin público ¿Vale? De alguna manera Imagino Si no nos ofrecerían hacerlo Digo yo O sea No creo que tampoco la Fórmula 1 Pague muchísimo dinero a Hockenheim Por albergar el gran premio No tendría sentido Entonces nada Digamos que todo esto es un rumor muy bonito Para ilusionarnos Y luego ver que sucede Yo personalmente creo que tiene posibilidades ¿Vale? Si no, no lo comento O sea Si hubiera que no tiene ninguna Ninguna, ninguna posibilidad Ni me molesto en comentarlo Pero creo que la posibilidad está ahí Por la necesidad de ambos Sobre todo de la Fórmula 1 De tener más grandes premios ¿No? Y al final Que Alemania Este año No está por problemas De que el circuito no esté preparado De tal tal Es por problemas económicos Por lo que este año no está Hockenheim Porque querían un canon inferior No podían permitirse estar todos los años ¿Vale? Así que Si reducen eso en la Fórmula 1 Pues tenemos Tenemos más Más carreras este año Igual de las que pensábamos Que yo lo veo complicado ¿Vale? Que no nos ilusionamos en exceso Pero Ahí queda la opción Para disfrutarla Un poquito Digo yo Me gustaría mucho Un gran premio Es que para mí Hockenheim es un circuito Que se debería quedar vitalicio ¿Vale? Pero entiendo que los contratos Son los contratos Y tiene que ser todo Mucho más complicado De lo que veo yo Desde aquí ¿Y sabéis que es complicado? ¿Sabéis que me parece difícil? Que no me siga todavía Millones de personas En mis redes sociales Me parece complicado Yo lo digo ¿Cómo no me puede seguir la gente Si yo soy un tío Muy gracioso? O sea Yo soy un tío muy gracioso Y bastante divertido O sea Yo creo que Tú Yo de 0 a 10 En diversión De 0 a 10 Yo estaría en el 8 Aproximadamente No me subo tampoco mucho ¿No? Pero En personas en España O sea ¿Tú te pones a contar personas en España? En el top 150.000 De personas graciosas estoy O sea Por arriba Yo creo Aproximadamente Entonces A pesar de ello Por alguna razón Todavía hay gente Que no me sigue en Twitter Que no me sigue en Twitch O sea Que no se suscribe Con su Amazon Prime En Twitch Ay Yo es que el Amazon Prime Yo es que no soy Twitch Que me da igual Que me des tu dinero ¿Te imaginas ir Ir por la calle Con Tienes Amazon Prime Pero que yo no soy lo que es Twitch Que me da igual Yo te lo explico Como robando suscripciones Por la calle Dárselo a quien queráis El Twitch Prime A quien os caiga bien Y tengo también el Patreon El otro día le estrené ¿Vale? Para apoyar al canal Si queréis Y si no están bien Por cierto Muy buen recibimiento ¿Vale? Mejor de lo que esperaba Como me pasó Con la membresía del canal Así que Genial No os puedo creer más Y Y Y Se me olvida Instant Gaming Si queréis Comprar juegos baratitos Ay Me gustaría mucho jugar Este Este verano Iba a decir casi Esta cuarentena Jugar a cositas Que puedo jugar Yo que se metete en Instant Gaming Con mi link Y hay ofertas De todo tipo Muy buenas Todas ellas Y Y hago muy bien Lo de repasar mis redes sociales Yo creo que ya tengo todas Tengo todas El Discord El Discord Uneta al Discord Discord es genial El Discord cada vez Pasan más de mí O sea Lo del Discord Ha llegado a un punto En el que dije Juegué ¿Cuánta gente se ha metido? Claro que se ha metido mucha gente Es que pasan de mí O sea Es que yo hablo por el O sea Por el servidor dedicado ¿Vale? Por el servidor privado De O sea Por el canal de Discord Privado que hay Con los suscriptores de Twitch Prime Con las ventajas Y eso y tal Los Patreons Y los que quedáis todavía aquí Miembros del canal Por ahí Por ese chat Es por donde más pasan de mí O sea O sea O me contesta uno Y digo bueno Pues nada O sea Yo no os voy a obligar A usar vuestras ventajas La ventaja está Si las queréis usar o no Si queréis pasar de mí Es súper respetable Así que nada Os podéis meter Y eso Si no os oís suscriptores Ni nada Os podéis meter al Discord igual ¿Vale? No es de pago Luego está el canal privado Con sus ventajitas Sus vídeos O sea No voy a estar contando Todo el rato lo mismo Soy muy pesado Y ya está Y yo me callo Y yo me callo Y ya está Y Y tengo un amigo Que me está diseñando una canción ¿Vale? Para el final de los vídeos Y en cuanto la tenga preparada Voy a saber cómo acabar esto Porque la voy a meter Cortándome a mí mismo Y ya está Pero Esa canción no ha llegado todavía Entonces Pues Claro Vendría muy bien ahora Porque en este momento Ya silencio incómodo Porque esto ya es incómodo Hasta para ti O sea Esto es incómodo para los dos El no saber cómo acabar el vídeo Yo aquí Si hubiera metido la canción Ahora suena No es así el ritmo ¿Vale? Pero podría serlo Ya pues hubiéramos acabado el vídeo Hace un rato Y tú estarás haciendo cosas con tu vida Y yo también Pero como no No está Pues Nada Sigue el mosquito dando vueltas por aquí Me ha fastidiado un par de veces En el vídeo Sí Pues Claro No es que no Es que Está regular la cosa ¿Por qué hay que callar ya?